Chelique, José Enrique Sarabia Y él es el autor de esta canción preciosa Que me encantaría recordar Y si nos ven gente de Venezuela, saludos a Venezuela Ven en todo el mundo Gente linda, maravillosa Venezuela Ansiedad De tenerte en mis brazos Musita Palabras De amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte A besar Ansiedad Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte A besar De este lamento De este lamento Estreches Mi retrato Con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje De lejos De la pena De estar Sin ti Sin ti De la pena